Bienvenidos al nuevo comentario de la hora silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Beto Alfonso, soy misionero de Palabra de Vida Argentina. En el día de hoy nos toca el pasaje de Juan capítulo 6, versículos 52 al 59. Te pido que me acompañes ahí en tu Biblia, en la lectura de la Palabra de Dios. Dice el versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no comés la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. El capítulo 6 de Juan arranca con la alimentación de los 5.000. Después de este milagro encontramos en todo el capítulo el discurso de Jesús acerca de que él es el pan de vida. Las personas comenzaron a buscar a Jesús, no por sus enseñanzas, sino porque querían seguir siendo saciados. Fíjense lo que dice el versículo 26 aquí del capítulo 6. De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciastes. Las personas todavía no entendían el mensaje que Jesús estaba dando. Tal era la confusión de los judíos que discutían entre sí cómo era eso de comer su sangre, de comer su carne, perdón, y beber su sangre. El versículo 52 dice así. Entonces los judíos contendían entre sí, o sea, discutían entre sí cómo era eso de comer su carne. Esta práctica de los judíos de discutir por las cosas era muy normal en las sinagogas. De hecho, ellos, dice el versículo 59, que ellos estaban en la sinagoga en Capernaum. Los rabinos se juntaban para discutir la ley de Moisés y de cómo interpretarla. Existen registros rabínicos, por ejemplo, de cómo guardar el sabat, el sábado, o qué es lo que no podían hacer. Algunos rabinos decían, vos podés caminar el sábado cinco kilómetros, pero si andás más de eso, ya rompes el sabat. Otro decía, podés caminar cinco kilómetros, pero si vas con un bolso, pero si no tenés ningún bolso, podés caminar ocho kilómetros. Y así pasaban sus vidas discutiendo sobre esas cuestiones. Es por eso que no es raro que en el versículo 52 ellos contiendan, ellos discutan de cómo es eso de comer su carne. Pero Jesús no solamente va a decir que tenían que comer su sangre, sino que dice en el versículo 53 que también tenían que beber su sangre. O sea, redobla la apuesta y ellos quedaron más confundidos aún acerca de esto. En el versículo 52 los judíos discutían porque ellos pensaban que Jesús estaba hablando de una forma literal y no se daban cuenta que Jesús estaba hablando de una forma metafórica. Ahora, hay dos versículos que me gustaría que meditemos en este día. Uno es el versículo 55 que dice, Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pensemos en esa palabra verdadera. Solamente Jesús es verdadero. El príncipe de este mundo, Satanás, intenta engañarnos constantemente porque es el padre de mentiras. Satanás va a intentar seducirnos, confundirnos. Él nos puede dar verdadera paz, verdadera felicidad, verdadero bienestar. Él solo te muestra la parte linda, la parte divertida. Nunca muestra las consecuencias. Ahí en Juan capítulo 14, más adelante, Jesús va a decir, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Te das cuenta, Jesús es la verdad. Solamente en Jesús podemos encontrar verdadera paz. Una paz interior que, como dice Filipenses 4.7, La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. También en Jesús hay verdadera felicidad. No solamente hay diversión porque es divertido la vida cristiana, sino que también hay una felicidad que permanece, no es efímera. No es solamente por el momento. También en Jesús hay verdadero bienestar emocional, relacional, económico. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿En las promesas de Dios o en las mentiras de Satanás? Jesús es la verdad. Ahora, el otro versículo que me gustaría que meditemos es el versículo 58, que dice así, Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Este pan de vida es eterno. No solo que es verdadero, sino que es eterno. Sus padres comieron el maná, que era un pan que solo se podía comer en el día. Si se guardaba, se echaba a perder. Todos los días debían juntar el maná. Estuvieron así por 40 años. Jesús hace un énfasis en que Él es el pan de vida. Y que ese pan descendió del cielo como el maná. Y solo el que come de ese pan tiene vida eterna. Ahora, tal vez nunca creíste en Jesús en forma personal. Hoy puedes ser ese día. Hoy puedes comer de ese maná, de ese verdadero maná. Hoy puedes creer y recibir a Jesús en tu corazón. ¿Cómo? Haciendo una oración, hablando con Él. Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y invitándole que more en tu corazón. Recordá que este audio no reemplaza el tiempo a solas con la Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!